hola amigos qué tal cómo están espero que estén excelente el día de hoy me encuentro no sé si se alcanza a distinguir aquí en los lentes pero en frente del mar y hoy quiero mostrarles cinco cositas que pueden hacer si se encuentran en playa del carmen y tienen un día libre aparte de hacer tours este les voy a enseñar algunos lugares a los que pueden ir y si quieren contactarme para cualquier duda que tengan o si quieren que los acompañe porque no se ubican bien o si quieren no sé conseguir algunas pruebas ya sea de pcr de antígenos si vienen de otra parte del mundo y se las piden pueden contactarme con muchísimo gusto yo les respondo sin ningún costo los acompaño o lo que ustedes gusten aquí dejo todas mis redes para que me contacten no hay excusa de que no puedan contactarme y bueno ahorita me encuentro la primera actividad que es el día de hoy es ver el amanecer aquí en donde es el parque fundadores si traen sus cámaras si traen drone si traen este algo para grabar aquí pueden hacerlo salen unas fotos muy bonitas ahorita les muestro el amanecer que tomé aquí y bueno este también si quieren este yo tengo un drone tengo un camarita si también les puedo tomar unas fotos sin ningún costo y ya saben que bueno pues por ahorita no tengo trabajo entonces eso es lo lo chido porque los puedo acompañar casi cualquier día de la semana entonces vamos a disfrutar un poquito de este lugar si dos de lengua por favor si algo de lo que ven aquí quieren quieren hacerlo pero no saben cómo pueden contactarme y con mucho gusto muchísimo gusto yo les ayudo puedo estar un par de horas con ustedes o todo el día es lo bueno de no tener trabajo fijo como yo que pues no tengo trabajo pero esa es una ventaja para ustedes que quieran conocer más acá y bueno entonces ahora sí vamos a empezar bueno amigos pero no solamente pueden ver el amanecer aquí más al rato se ponen los voladores de papantla esa es una de las actividades que les voy a mostrar pero eso es más al rato ahorita también aparte de tomarse fotos y ver aquí el amanecer pueden ir hacia la playa ahorita es como temporada de sargazo pero si tienen suerte puede que no les toque nada de sargazo vamos hacia allá y bueno queridos amigos como podemos ver ahorita no hay nada de sargazo absolutamente bueno casi no hay nada porque allá al fondo lo están limpiando y bueno yo creo que ya limpiaron todo por aquí ahorita está perfecto hoy me tocó un excelente día y como les digo ahorita es temporada de sargazo aproximadamente entre marzo y septiembre más o menos es temporada de sargazo pero no todos los días van a encontrar sargazos hay días en los que hay bastante por aquí y hay otros días en los que como ahorita me tocó buena suerte y eso es genial bueno ahora vamonos a la otra actividad que sería ir a un cenote gratuito así que acompáñenme quiero aprovechar para mandar un saludo a nuestro amigo Arnold Yáñez hasta California gracias por los lentes me sirven bastante y bueno antes de ir al cenote vamos a pasar por un desayuno aquí ligero light algo rápido y ahora sí vamos al cenote amigos tengo algo muy importante que decirle y es que antes de subirse a un taxi pregunten cuánto les va a cobrar a Punta Esmeralda porque ahorita pregunté a un taxista y me estaba queriendo cobrar 100 pesos y dije nada manches es muchísimo cuando no debe pasar de los incluso incluso hasta 60 pesos y ya eso es muy manchado de aquí del centro te debe costar entre 45 y 50 pesos a Punta Esmeralda así es que estén atentos y cualquier duda como les digo contáctenme y yo estoy a disposición para cualquier duda sugerencia lo que ustedes quieran aquí andamos amigo el chino Félix y bueno yo voy a ir a Punta Esmeralda pero voy con la chinovaica la chinocleta y bueno ahora sí ahorita nos vemos hacia allá vale bueno vámonos y para los que vayan en carro propio pueden entrar por la calle 110 con quinta avenida ahora sí vamos a cambiarnos hay baños, regaderas y vámonos a la playa y bueno amigos esta playa está súper bien tiene estacionamiento para discapacitados es playa inclusiva tiene su estacionamiento para bicicletas regadera, baños, rentan sombrillas por ese lado o también pueden traer sus sombrillas ustedes mismos ahorita sí vine con ganas de meterme al mar casi nunca me meto pero ahora sí me voy a meter vamos a ver qué voy a ver cómo se siente si está fría o está templada bueno y un super plus de este lugar es que tiene un cenote así que si se bañan de este lado y se sienten un poco salados acá se pueden refrescar es agua dulce bueno tiene ligeramente una pequeña concentración de sal pero se van a sentir más refrescantes y aparte el agua acá está más fría y acá está más templada bueno amigos allá vamos ah pues la primera impresión es que se siente medio fría se siente medio frío medio frío pero es pasable bueno amigos algo que les quiero aclarar es que por lo general el agua de aquí se ve muy transparente bueno de aquí de todo el caribe prácticamente pero pues ahorita está nublado y un poquito revuelta el agua ha estado muy picado el mar pero de ahí en general de ahí en fuera está muy muy transparente el agua deben tener un poco de cuidado porque hay piedras oh ya me lastimé un poco pero si tuvieran sus zapatos de agua todo bien yo no los estoy utilizando wow bueno amigos hasta aquí esta playa está mira me llega a la rodilla nada más está muy muy bajito esta playa es ideal y les digo ahora vamos a ir hacia el cenote vamos a ir a tomar una cerveza en el centro de playa del carmen ahora vamos a ir a tomar una cerveza en el centro de playa del carmen bueno amigos llegamos al punto donde venden las cervezas estoy descansando tantito pero las venden ahí donde se llama la ola estamos aquí sobre la calle 10 esta es la 2 ahorita vamos hacia allá por una michelada y luego nos iremos hacia el parque fundadores esta es la tercera cosa que pueden hacer tomarse una michelada y la cuarta es regresar al parque fundadores y ver el espectáculo de los voladores de papantla y bueno pasar un rato agradable también descansar después de haber nadado entonces vámonos para allá vámonos hacia donde está la michelada bueno para los que nunca han probado la michelada que yo sé que hay gente que no la conoce les voy a decir rápidamente más o menos en qué consiste es una bebida medio agridulce consiste en salsa inglesa tabasco magui este pimienta un poco de jugo de aceituna está escarchada con chile tajín chamoy también hay algunos que le ponen algunas banderillas o gomitas para bueno como tipo snack y también hay de sabores está la tradicional que no consiste en nada más que lo que les mencioné y otras que son de tamarindo mango etc así es amigos la cuarta cosa que podemos hacer después de ir a comprar una cerveza es venir acá al parque fundadores y ver el espectáculo de los voladores de papantla más al rato se ponen los danzantes aztecas miren nada más que preciosidad se ve estupendo aquí andamos nada más que bonito que bonito está y como les digo aquí echándome la chela como debe de ser bueno para los que les gusta la cerveza o un poquito de alcohol es así verdad miren ahí están los voladores de papanta y se están alistando y bien este sí es ha sido un día chido ahora me he metido al mar ya me metí a nadar una cerveza que rico la verdad la verdad que rica cerveza no nada más ahí se están poniendo los voladores de papanta me voy a sentar aquí aquí me voy a sentar para poder observar no nada más chulada eh saludita eh saludita hasta su casa ah que rico es que tengo solo mi lente me lo voy a quitar pero nada más no, yo no me estoy sacando se aventaron su padre se dejaron bueno amigos hay dos actividades extra que voy a omitir por el día de hoy pero que si ustedes quieren hacerla la pueden hacer una es caminar sobre todo a la quinta avenida e ir cazando algunas gangas de no sé algún souvenir o algún recuerdo algo que diga bienvenido este estuve en playa del carmen o etcétera y la otra es que caminen hacia ese lado donde está el ferry hacia el lado de playa car hacia allá atrás hay unas ruinas entonces esas dos las voy a omitir pero como les digo si alguno de ustedes este viene a playa del carmen y quiere me contacta podemos hacer todo lo que estoy haciendo ahorita y con mucho gusto yo les ayudo a llegar y bueno ahorita lo que viene es que voy a ir a cambiarme y voy a ir a comer unos tacos unos tacos que están bien deliciosos que no hombre no no la van a poder creer unos tacos exquisitos entonces ahorita nos vemos en los tacos más al rato vale bueno amigos ahora vamos a acercarnos a comer los tacos que les digo esos tacos se encuentran aquí cerquita de donde vivo están ahí es un puesto que casi nadie conoce ayer vine a probarlos ayer vine a probarlos y me encantaron bastante entonces por eso se los quiero recomendar aquí llegamos buenas noches buenas noches buenas noches este tienes de buche y de cabeza? buche, cabeza, ruadero, surtido, asada, tripa, lengua hay lengua? este me da dos de lengua uno de buche y uno de cabeza para yo? para comer aquí vamos y bueno amigos como les digo yo ya los probé a mi me consta que están súper buenos bien ricos y recomendados si ustedes quieren venir pueden contactarme y yo los traigo hasta acá como les digo pues no está muy cerca del centro de hecho bueno por aquí pasan las combis las combis que van hacia villas del sol o 115 juárez por aquí pasan y ahorita les dejo aquí la ubicación pero como les digo si quieren venir y ahora sí que si quieren contactarme pues pueden hacerlo y venimos para acá yo los traigo y pues casi me caigo y pues aquí está el puesto aquí está, abren desde las 6 de la tarde bueno amigos sin temor a equivocarme podría decirles que estos son los mejores tacos que he probado hasta ahorita en playa del carmen este podría ser el top número uno, el top número dos están más hacia el centro pero estos en verdad me encantaron y por el precio están, están muy bien uno de estos ronda entre los 12 y 14 pesos dependiendo si es de lengua, de uche, de tripa, etc. neta, neta me encanta bastante como les digo está muy muy bueno y bueno amigos estas han sido mis humildes recomendaciones si les han servido regalenme un like, una suscripción, compartan, comenten en la parte de abajo y nos vemos en un siguiente vídeo adiós, bye, chao